¡Buenos días! ¿Cómo están? Buenos, buenos días. ¿A qué estamos hoy? Creo que ya ni sé en qué día vivo. Estamos a jueves, a noche. Estuve en un live con ustedes y vieran cómo me divertí. Me encantó platicar con ustedes nuevamente. Se me olvidó el sabor que le tengo a hacer lives y a poder estar platicando con ustedes al momento ahí. Miren cómo amaneció aquí en Arizona. Hoy ya lleva tres días. Está lluvioso. Está precioso. A mí me encanta la lluvia. Yo crecí en un ranchito en México que estaba lleno de árboles y las mañanas como que hay mucho sereno. Así que las mañanas eran así, oscuritas, llenitas de sereno, bien preciosas. Así que esto me revive a mí. Para mí esto es vida. ¿Qué hay personas que no les gusta porque no se quieren mojar el cabello? ¡Guau! A mí me encanta. Yo de adrede me pongo ahí. Miren, hasta me bañé hoy en la mañana. De la felicidad que tenía de mirar que estaba tan bonito el día. Así que ando todo agregadito ahorita, pero no importa. Vengo a hacer compras con una amiga y la verdad no vengo a desfile de modas. Ni a que me mire nadie. Así que dale así. Vámonos, vámonos. Miren qué precioso. Me las voy a llevar que se mojen un ratito también ustedes. Está hermoso, hermoso. Miren. ¡Ay! Ahí está la rat. Lo que nos encanta, ¿verdad? Vamos a hacer compritas para una amiguita que también es de un lugar donde yo viví mayoría parte de mi vida. Así que vamos a ir a hacer compritas con ella. Y luego me voy a ir a seguir trabajando en esa computadora que ayer no la terminé de arreglar. Bueno, las dejo porque me voy a meter y pues le tengo que hablar a ella y tengo que usar... ¿Tongo? Tengo que usar mi teléfono. Las quiero mucho. Las miro al rato. Pues miren, ya acabamos las compras y lo que quiero es enseñarles todo lo nuevo que está llegando aquí en la Ross. Que viene siendo todo lo de Pascua. O Easter, como le dicen aquí en Estados Unidos. Están llegando muchísimos adornos para la casa. Como estas tablotototas que están aquí. Que miro que las ponen afuerita de la puerta de su casa. Estas están por $16 dólares. Miren. Y están grandisísimas. Miro que las ponen así con adornitos ahí fuera. Y luego ahí tiene su conejito verde. Y luego aquí tienen muchísimas cosas más. Como estas bellas flores por $9 dólares. Estas se pueden colgar afuera, en la pared. Muy bonitos. Me encantan los colores. Esta es la temporada. ¿Saben por qué me gusta tanto? Por los colores que tienen. También están estos lisquitos o platitos. Como le quieran decir. $6 dólares. Adornos. Miren este de madera. Este está más precioso. Este está por $6 dólares también. Muy bonito. Como les digo. Los colores pasteles. Colores así muy muy lindos que tienen. Esta tablita que dice. Amo la primavera. También preciosa. Esta está por $12 dólares. Bellísima, bellísima. Todas las decoraciones. Estas están por $11 dólares. Les digo los colores así muy de primavera. Luego aquí está un paquete de dos. Estas también están preciosas. Estas están por $17 dólares. Por dos almohaditas. Y luego aquí están estas. Estas están por $13 dólares. Estas rositas preciosas. Estas están por $17 dólares también. Pero están súper suavecitas. Muy muy lindo el color. Bajito. Les digo miren. Me encantan los colores tan bellos. Miren este. Se le pone una velita dentro. O ya trae la velita. Es una velita de mentiritas. Pero nada más para que se mire bonito. $12 dólares por esta. Me imagino que sea de mirar precioso cuando lo prende uno en la noche. Miren los conejitos. Tan bellos. Se me hace precioso. $11 dólares. Tres su hongo. Ahí arriba. Están bonitos. Para ponerlos aunque sea en el jardín, ¿verdad? Estos están por $8 dólares. Y miren esto. Qué belleza de florecitas. Este tiene vidrio abajo. Y este está por $9 dólares. Donde quiera ya se pueden mirar los colores. Miren. Es una de las cosas que me encanta de esta temporada. Que los colores están tan vívidos. Tan fuertes. Como este que está aquí. Por $10 dólares. Miren. Primero. Estas florecitas. De $13 dólares. ¡Ah! Me encanta el color. Y luego. Este se me hace bien bonito. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver cuánto está. Este está por $15 dólares. Se me figura como que ahí pueden llegar los pajaritos a tomar agua. No sé. Luego aquí está otro. Este tiene una rana adentro. Y este ya me imagino lo pesado que va a estar. A ver. Vamos a quitarle la rana. Este está por $10 dólares. Miren. Para meter una macetita. Una plantita. Déjenme ver el precio de este. Este está por $35 dólares. ¡Wow! Pero estaba pesadísimo para moverse. Miren aquí adentro. ¿Cómo tiene? Bastante espacio. Miren. Vine a la Burlington. A ver qué era lo que tenían. Más bien vine de compras con una amiguita. Pero ya andando aquí, pues, quiero mirar lo de casa. Ya ven que les dije el otro día que me encanta siempre andar en lo de casa. Por todas las bellezas que tienen. $6 dólares por este corazón. Está precioso, ¿verdad? Este candelabro. Por $15 dólares. Miren. Estos. Por $13 dólares. También para poner una velita ahí dentro. Y luego este. Y luego este. Por $17 dólares. Miren nada más. Qué hermosuras. Para todas las que les encanta lo brillosito. Este está por $17 dólares. ¿Quién lo hace? Nené Lepore. Miren nada más. Y luego miren estas bellezas que están aquí. Ay, es como. Pensaba que iba a ser como pesadito. Pero está bien livianito. Este está por $10 dólares. Una ranita. Para ponerla en la parte de afuera. Esta trae una pared de aguas. Esta trae una florecita. Una florecita. Para taparse el agua. Esta también trae una florecita. Están preciosas. Miren estas. $7 dólares por esta. Seguro bonita para poner una velita también ahí dentro. Luego estas. Miren nada más. Wow. Para todas esas que les encanta lo brillosito. $13 dólares por este. ¿Está? Y luego miren estos. Esta es una pérdida de dinero. Cuando se va uno a las mueblerías a comprar esto. Porque están carísimos. Yo los he mirado hasta por $100 tantos dólares. Aquí solamente $13 dólares. También en la raza tenemos estos súper baratos y buenísimos. Miren este. Qué precioso. Este está por $13 dólares. Y luego miren este candelabro también súper grande. Este está por $11 dólares. Tiene dos precios. El precio de arriba de un lado es lo que por lo que lo encuentran a uno en otros lugares. Miren más reloj. Por $13 dólares también. Tienen muchísimos. Miren este. Para poner su jaboncito en el baño. Pero está bien diferente. $4 dólares por él. Este candelabrito doradito. Por $8 dólares. Por $8 dólares. El amor, el amor. Estos están por $10 dólares. Y luego miren este. Está precioso. Este está por $13 dólares también. Qué bonitos, ¿verdad? Y luego aquí está otro pero en blanco que es la misma cosa también. Este está por $13 dólares. Y luego este. Por $13 dólares igual. Luego piezas para el jardín. Miren nada más. Hay un poquito de todo. Me encanta. Este es un caracol. Como decíamos en México. En Guadalajara. Un baboso. Porque ya ven que se dejan babita por todas partes. $13 dólares. Y luego este. Pajarito. Por $17 dólares. Estos sí están un poquito pesaditos. Estos parece que miro uno ahí. Está meditando este. Este está por $17 dólares. Estos también. Están meditando. Uy. Está pesado. Voy a tener que parar la cámara. Este está por $17 dólares. Y están pesaditos. Están pesaditos. Como les digo. Patitos. Todo esto bellísimo para el jardín. Aquí ya está. Ya está llegando la temporada de que. Hoy ya estamos por llegar a la temporada de que tienen que decorar los jardines. $15 dólares por estos. Miren. Les enseño este. Porque me encantó. Qué belleza. De reloj. Creo que va a estar el mismo precio de $13 dólares como los otros. Sí. $13 dólares. Está precioso. Dios bendiga esta casa. Por $6 dólares. Familia como de Winnie the Pooh. ¿Dónde está el precio de este? Este está por $12 dólares. Miren. Antes costaba $17. Ahora $13 dólares. Miren este. Parece una flor bella. $7 dólares por este. Luego este que está aquí también está bellísimo. Una familia. $20 dólares por este. Miren. Como les digo. Hay tanto, tanto que mirar. Aquí me puedo pasar yo todo el día nada más mirando. De todo. Un poquito de todo. Este para poner una foto. Este es de $6 dólares. Luego este. Este es de $20 dólares. Miren. Una lámpara de sal. Que dicen que son buenísimas para la salud de esta. El dejarlas prendidas por la noche. $10 dólares por ella. Una plantita. El precio está acá de este lado. $10 dólares por esta. Y luego $8 dólares por esta. Y luego llegamos a la sección de plantas. Que les digo que me encanta siempre esta sección. Miren. Miren que bonito está este. Este está por $20 dólares. Miren el tamaño. Tan grande. Luego están estos aquí. Estos están por $7 dólares. Y estas súper grandes también. A ver cuántos están estas. Estos están por $17 dólares. Pero miren qué grandes. Y qué preciosas. Quisiera tener mi propia paquetería para enviarles de todo. Que no hubiera restricciones de cuánto podemos mandar. Hombre. Se llevarían toda la tienda. Ustedes aquí. $13 dólares por esta tortuguita. Y miren qué preciosa es esta. Una de mis flores favoritas. El girasol. Con una randita. Esta está por $15 dólares. Está bellísima. Estas que pone uno en el jardín. Y se alumbran. Estas son solares. Miren. Ahí está aquella. Creo que me gusta bien más aquella. Pero estas están en $23 dólares. Y miren estas. Me encanta el color. Estas creo que son de $8 dólares. Y son como tres flores. Todo el racimito de flores. Están súper grandes. Miren. Súper altas. Y para todos los que nos encanta. Pues poner fotitos por alrededor de toda la casa. Miren este. Está bellísimo. Este está en $15 dólares. Luego están estos megacuadros. No, no, no. Si mis paredes fueran más grandes. Me compraba uno de estos para llenarlo de fotos. Este está por $20 dólares. Pero miren qué tamaño de cuadros. A mí me encanta poner fotos. Pero lo malo fue que no tengo mucho espacio en mis paredes. Miren este bebé. Peludito para un cuarto de niña. Por $10 dólares. Creo que eso es exactamente lo mismo. Y luego aquí está uno así brillosito. Por $10 dólares también. Aquí tienen bastantes almohaditas decorativas. Nada más. En bellos colores la verdad. ¿Dónde está el precio de estas? A estas no les sé todavía dónde ponen el precio ellos. Ah, igual que en la Ross. Lo ponen en la etiqueta de abajo. Está por $15 dólares. Miren. Por dos almohaditas. Tienen las dos almohaditas. No les sé. Tienen las dos almohaditas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mis amigas, gracias por haberme acompañado. Espero y les guste este poquito que les grabé aquí. Ya ven que mientras ando trabajando de compras, ando grabando videos. Así que, un poquito de todo. Hay que aprovechar nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, les quiero mucho. Que el eterno me los bendiga. Adiós.